Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de ukulele. El día de hoy vamos a ver tres villancicos que se tienen que saber para esta época navideña. Ya sé que los toquen ahí en su casa, en sus reuniones familiares, porque nunca falta que el tío dice que toquen algo. Así que pues, se lo pueden aprender para esa razón, o tocarlo en la escuela, o con sus amigos, o donde ustedes quieran. Así que ya se la saben, vayan por sus ukuleles y vamos a empezar. Ok amigos, vamos a comenzar, pero antes de eso, quiero agradecerle a la ukulelería por prestarme este bonito ukulele Kala. Es un Kala tenor electroacústico que suena bastante bien. Ahorita por la época navideña, tenemos una super promoción para todos ustedes. Tenemos un 10% de descuento utilizando el código CORDHAUSE, todo con mayúsculas, recuerden. Y aparte de eso, la ukulelería está dando envíos gratis por esta época. Así que si ustedes quieren comprar o adquirir un ukulele, pues no duden en ir a checar el sitio. Se los voy a dejar por aquí, en la pantalla, y también una liga directa aquí abajito en la descripción. ¿Vale? Entonces pues ahora sí vamos a comenzar con los villancicos. El primero que vamos a ver es uno muy fácil y muy popular, que es el de Feliz Navidad. Está muy, muy sencillo, solamente usamos tres acordes. Sol mayor. La siete. Y re mayor. Ok, solamente esos tres, muy fácil. Y utilizamos un rasgueo para todo el tema, que es de esta forma. Abajo. Muteo con golpecito. Dos hacia arriba. Muteo con golpecito. Y uno hacia arriba. Y a partir de ahí lo repetimos. Lo voy a tocar muy lento. Y ahora vamos a agregarle los demás acordes. Sería de esta forma. Ok, en sol mayor toco una vez el rasgueo, en la siete una vez. Y en re mayor toco dos veces el rasgueo. Vamos a escuchar la demostración ya con la voz y con una pista ahí para que lo entiendan de una mejor manera. Así que pues vamos a escucharlo. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Feliz Navidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. Vamos con el segundo villancico que se tienen que saber, que creo que es básico, que es el de campana sobre campana. Este también está relativamente sencillo. Vamos a la primera parte que es esta. Vamos a tocar los acordes do mayor, sol siete y do mayor. Solamente esos dos acordes. Y vamos a utilizar este rasgueo. Dos hacia abajo. Dos hacia arriba. Abajo, arriba. Ok. Muy muy sencillo. Es el típico rasgueo popero. Entonces voy a tocar esa primera parte. Campana sobre campana. Y sobre campana una. La, ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Ok. Después vamos a pasar a la siguiente parte que es el coro. Que utilizamos solamente tres acordes. Do mayor. Fa mayor. Y sol siete. Ok. Aquí vamos a cambiar un poquito el rasgueo. Está todavía más sencillo. Vamos a hacer dos hacia abajo y uno hacia arriba. Ok. De esta forma. Belén. Campanas de Belén. Ta, 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 ta. Ok. Muy muy fácil. Y después vamos a la siguiente parte. Es como una parte C. Como un puente. Donde vamos a tocar los acordes do mayor. Que ya no lo sabemos. D7, que es un acorde nuevo. Y sol siete. Solamente esos tres acordes. Y vamos a regresar al mismo rasgueo al primero. Dos hacia abajo. Dos hacia arriba. Abajo arriba. De esta forma. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Y después regresamos al coro. Está muy muy fácil. Voy a tocarlo una vez más completo. Y ya saben que aquí abajito pues están ahí la letra, los acordes. Y también van a poder descargarlo en el link que les voy a dejar en la descripción. Para que lo puedan imprimir o tenerlo ahí en su celular. Y estudiarlo de una mejor manera. Y se lo pueden llevar a todos lados. ¿Vale? Entonces va de esta forma. Campana sobre campana. Y sobre campana una. Asómate a la ventana. Verás el niño en la cuna. Belén. Campanas de Belén. Que los ángeles tocan. Qué nueva me traen. Belén. Campanas de Belén. Que los ángeles tocan. Qué nueva me traen. Recogido tu rebaño. ¿A dónde vas, pastorcito? Voy a llevar al portal. Requesón, manteca y vino. Belén. Campanas de Belén. Que los ángeles tocan. Qué nuevas me traen. Vamos con el tercero. Que es uno de mis favoritos. El de Rodolfo el Reno. Este también está muy muy sencillo. Para la primera parte utilizamos los acordes de Sol mayor y Re mayor. Solamente esos dos. ¿Ok? Y el rasgueo que vamos a utilizar también es el mismo que el Villancico anterior. El más popular. Dos hacia abajo. Dos hacia arriba. Abajo, arriba. Entonces vamos a revisar esta primera parte. Tres, cuatro. Era Rodolfo un Reno. Tres, 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 Ok, muy muy sencillo Vamos a la siguiente parte Que es la parte de Pero navidad llegó Y toda esa sección está muy muy sencilla también Utilizamos los acordes de Do mayor Sol mayor Re mayor La siete Que es digamos un acorde nuevo Y después regresamos a Re mayor Entonces lo voy a tocar para que lo chequen Utilizamos el mismo rasgueo Pero navidad llegó Re mayor Sol Cambio a la siete Nos quedamos ahí Con su cinco Re mayor Y regresamos Será Rodolfo un reno Re mayor Ok, a partir de ahí se repite Y cuando termina la canción Solamente se queda rebotando En los acordes de Re y Sol Voy a tocarlo una vez más completo Y ya saben aquí está apareciendo todo en el video Todas las dinámicas, la letra El cifrado y los acordes Y también ya saben que lo pueden bajar ¿Vale? Entonces de esta forma Era Rodolfo un reno Que tenía la nariz Roja como la grana Y de un brillo singular Todos sus compañeros Se reían sin parar Y nuestro buen amigo No paraba de llorar Pero navidad llegó Santa Cruz bajó Y a Rodolfo eligió Y a Rodolfo eligió Por su singular maris Tirando a delfineo Fue Rodolfo sensación Y desde aquel momento Toda burla se acabó Toda burla se acabó Toda burla se acabó Y eso es todo amigos Por este video Espero que les sirva Ahí para tocar Ya sean sus reuniones O donde necesiten tocar Estos temas En esta época navideña Ya saben que si les gustó Le pueden dar manita arriba Aquí abajito Hay unas manitas así Hacia arriba Hacia abajo Solamente le pican Hacia arriba Y así podemos seguir subiendo Más de este tipo de videos También no olviden Suscribirse al canal Es muy fácil Solamente le pican Al botoncito que está aquí abajo Que dice suscríbete Y al lado Es muy importante Que le piquen a la campanita Para que así Youtube les avise Cada que subimos Un nuevo video Todas nuestras redes sociales Van a estar apareciendo Por aquí en la pantalla Para que vayan a seguirnos Y así poder tener Un contacto más directo La que más utilizamos Ahorita es Instagram Así que Si ustedes lo utilizan Pues vayan a seguirnos Y si no Abran una cuenta Es muy muy sencillo Yo soy Iván Y nos vemos muy pronto Por acá en otro video Cuídense Chao Chau Chau